¿Qué es el club universitario de deportes? El club universitario de deportes? Señores administradores, los pecados de unos no hacen santos a otros. Ya no queremos más salvadores que terminen perjudicando al club. Nosotros no queremos acuerdos bajo la mesa. Lo que nos importa es que la U logre los mejores beneficios con total claridad y transparencia. Hacemos un llamado a toda linchada crema para convertirnos en los principales defensores de los derechos y recursos universitarios. Lo único que queremos es que este partido lo gane la U.